Gracias, amigos. Y me encanta estar en este espacio de Mujer Estelar, precisamente porque a finales de la semana pasada, Miss Team Nicaragua, a través de sus redes sociales, estuvo lanzando un comunicado a todos los nicaragüenses sobre lo que va a pasar en este 2021 en el certamen. Hoy estoy con Xiomara Blandino, me he apoderado de tu segmento y eso me gusta. Vos haces caigar, mi amor. Pero quiero saber qué ocurre empezando, Xiomara, porque mucha gente de inmediato empezó a sacar conjeturas apresuradas asegurando que Gladys Molina ya no sería la reina adolescente correspondiente al 2020. ¿Qué te parece, mi querido Poncho? Nosotros queríamos este miércoles 10 dar toda la información que tenemos primero para la edición del 2021. Estamos celebrando 10 años. Me siento sumamente orgullosa y feliz de poder compartir con ustedes, con toda Nicaragua, un poquito del trabajo que hemos hecho, de la trayectoria que tenemos como certamen y organización nacional. Considero que ha sido una excelente plataforma de proyección para muchísimas jóvenes y ver que cada una de las muchachas que han sido Miss Teen Nicaragua, que participaron en nuestro evento, han logrado ir superándose, creciendo también, desarrollándose como profesionales. Así es. Y son parte de nuestra historia. Así que primero es la gran celebración de nuestro décimo aniversario. Muy bien. Luego de esto, comentarte que este miércoles a las 5 de la tarde los queremos invitar a que vean una entrevista especial en donde vamos a dar los detalles de convocatoria. Muy bien. Vos sabés de que las chavalas se ponen desde ya, que quieren enviar sus documentos, que quieren participar, que qué pueden hacer. Pasan casi que todo el año diciendo que qué cuándo, qué cuándo, qué cuándo, qué cuándo. Así que mañana vamos a dar toda esa información desde el Centro de Convenciones o Los Palmes. Ahí tenemos un recuerdo de lo que fue la entrevista con el jurado del año pasado, que fue completamente diferente, Poncho. Así es. Este año sí vamos a tener, por ejemplo, y sí te lo puedo adelantar, nuestra gala en el teatro con público. ¡Oye! Y que nuevamente se van a activar las barras, que es algo tan particular de Miss Teen. Y me encanta no saber de que estamos siempre trabajando para brindarle lo mejor. No sé si te diste cuenta, y tal vez los muchachos por ahí me puedan apoyar y comparten la página de Miss Teen, porque tuvimos un refrescamiento de marca. Hicimos un cambio sutil porque las marcas también evolucionan, Miss Teen también ha evolucionado. Y considerábamos que este era un tiempo ideal para hacer un refrescamiento de marca sin dejar de ser nosotros. Ahora la línea la vas a ver porque es sorpresa para mañana, pero sí tiene, es mucho más actual, conectando también con la juventud. Vos sabes que los tiempos cambian. ¿Y cómo sentís que ha cambiado Xiomara Blandino como organización de Miss Teen Nicaragua a lo largo de estos 10 años? A lo largo de estos 10 años hemos tenido, bueno, muchas cosas para celebrar, porque hemos tenido grandes representaciones internacionales. Y eso pues nos enorgullece porque uno de los principales objetivos es resaltar a Nicaragua, el nombre de nuestro país. Dar a conocer las bellezas que posee Nicaragua a nivel también de turismo, con el carisma de la mujer nicaragüense. Sí hemos venido cambiando, evolucionando, hemos pasado también pruebas difíciles que nos han hecho hacer, replantear momentos, trabajar de maneras diferentes. Y como bien ya lo decías, Poncho, por ejemplo, ahora que sacamos el lanzamiento de que vamos a tener la convocatoria pronto y que hay buenas noticias y que mañana vamos a compartir la información, ahí podamos ver, bueno, ahí está la marca, tienen la invitación, ese es el cambio que hicimos. Muchísimas gracias a todo el equipo que estuvo, pues el equipo creativo que estuvo pendiente de esto. Fue para mí bien difícil porque soy bien celosa con el proyecto de Mistin, sin embargo, creo que dimos un paso, un paso positivo porque la marca no deja de perder su identidad. Siempre tiene su esencia y su identidad y eso es lo que más me encanta, sobre todo porque Mistin Nicaragua busca cómo abrir esas alas a las adolescentes para que puedan volar, para que sean emprendedoras, para que sean agentes de cambio, para que sean una voz vital dentro de la sociedad y que puedan en ese sentido representar también la cultura, las tradiciones y por supuesto esa identidad nicaragüense que poseen. Que es fundamental. Y ahora viene, voy a responder la pregunta que hiciste sobre el tema Gladys. ¿Qué está pasando en el mundo con los certámenes de belleza? Resulta no que nosotros tuvimos el año pasado el evento, tenemos a tres reinas, cada una de nuestras reinas va a tener una participación internacional. Correcto. Casualmente son este año en noviembre, una de las participaciones va a ser en Perú, otra es en El Salvador y otra posiblemente va a ser en Dubái. Nosotros vamos a estarles dando la información, pues la información correcta cuando a nosotros también nos brinden la información. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia los viajes internacionales son más complicados, ya hay vuelos internacionales, hay países, bueno ahorita vimos de que Miss Universo ya dio sus fechas, todavía no se sabe cuál va a ser la logística, si la gente va a poder llegar, si van a poder viajar las delegaciones que acompañan a las reinas. Entonces el mundo sí ha cambiado y como el mundo ha cambiado yo no me voy a limitar, así que pienso tener dos reinas con su corona. Gladys siempre sigue siendo igual, cada una de nuestras reinas siempre lleva su título, sin embargo igual estamos trabajando ya en su preparación, ella nos estará acompañando mañana, Gladys vive en Rivas, estudia la carrera de medicina, acaba de regresar a clases, es una carrera sumamente demandante, de tiempo completo. Y compleja también. Es compleja por supuesto, entonces estamos viendo cómo lograr tener una buena organización del tiempo con Gladys, para no interrumpir en sus clases, para que ella no deje de estudiar y que pueda acoplarse a las actividades y a las activaciones que nosotros tenemos planificadas para este año con Miss Teen y su representación. Que son completas también, Siomar, hay clases de actuación, hay clases de voz y dicción, hay clases también de automaquillaje, de proyección y pasarela, de baile con el maestro Juan Carlos García, y me gusta el trabajo que han venido haciendo, sobre todo porque este es un común denominador en todas las reinas cuando hacen live, cuando comparten a través de su historia y fotos, en que Siomar Ablandino ha sido todo y ha apoyado de manera consecuente y congruente a cada una durante el certamen, en la coronación y por supuesto en la participación internacional. Y creo que eso lo hemos visto reflejado en cada uno de los certámenes en los que han participado las niñas que han formado parte de esta gran escuela que es Miss Teen Nicaragua. ¿Qué opinión te merece al respecto? Es que tenemos un reto inmenso, los retos son constantes y son los mismos siempre, porque siempre tenemos que competir pensando en la excelencia, en hacer nuestra mejor representación. Hay muchos más retos realmente, te quiero decir, de cada día con la demanda que hay con las redes sociales, que el mundo te exige más, que la gente opina, tiene la oportunidad de opinar abiertamente, que si está bien, que si está mal. Nosotros escuchamos a nuestro público, escuchamos a los seguidores de Miss Teen, nuestras reinas escuchan a sus seguidores, están en constante comunicación con ellos, y es por eso que vamos a hacer ese relanzamiento de marcas, igual relanzamiento de trabajo con nuestra reina Gladys Molina, y la van a estar viendo en diferentes actividades, porque ya iniciamos un plan, una preproducción de su trabajo, tenemos trabajo adelantado que no habíamos querido compartir, porque queríamos hacerlo todo congruente. Y que estamos viendo algunos pincelazos de repente en las redes sociales de Miss Teen Nicaragua. Así es, Poncho, entonces mañana los queremos invitar a que nos acompañen a través de la señal de TN8, de las redes de TN8, de las redes de Miss Teen Nicaragua, para que no se pierdan todos los detalles de participación para todas las jovencitas nicaragüenses que quieren ser Miss Teen y participar en nuestra convocatoria, en nuestro casting nacional, pues desde ya son bienvenidas, pero pues yo sé que ya están ya pendientes, algunas ya están listas, porque siempre cuando entras a las páginas, a las redes de Miss Teen, siempre ya te mandan hasta los documentos, las muchachas. Qué lindo saber eso. Y eso se les agradece mucho, se les agradece mucho a los padres de familia, de verdad que nos sentimos sumamente agradecidos con ellos, porque sin el apoyo incondicional de los padres o de la familia, este proyecto no funcionaría. Así ha sido desde el primer día, y considero que vamos a trabajar siempre de la mano de la familia, de nuestras reinas y con nuestras reinas, por supuesto. Y bueno, el año pasado llegaron a las afueras del Teatro Nacional Rubén Darío, varias barras, varios familiares, y por el tema pandemia no podían estar dentro del Teatro Nacional Rubén Darío este año para celebrar los 10 años de Miss Teen y Caragua, si son todos bienvenidos para poder acompañar a sus reinas y por supuesto seguir manteniendo esa línea que fue la que te propusiste desde el 2011, ser un certamen familiar que involucrara a todos los miembros de la familia nicaragüense. Así es, vamos a ver si tenemos este año de imposición de banda para la abuelita Teen, la tía Teen, la madrina Teen, la hermana Teen, porque son parte, la jefa de barra, porque siempre hay un representante de barra, que de hecho dentro, bueno, el año pasado no lo tuvimos, sin embargo, desde el inicio de Miss Teen para llevar el orden, porque las barras de repente se ponen bien emocionadas, entonces sí hay un representante de barra que tiene que cumplir con requisitos, sobre todo respeto, orden, que si van a un lugar, respetar los lugares donde pueden estar. Así es. Ese tipo de cosas, pues, que es parte de la producción también de Miss Teen. Y ya saben, ¿no?, de que pues TN8 se está preparando para una gala espectacular y estoy feliz porque es la primera vez que vamos a trabajar con un concepto que yo siempre quise trabajar y ahora que vamos a cumplir 10 años, lo vamos a hacer. Claro, estoy seguro de eso, Xiomara, y estoy también ansioso por poder ver los resultados, por ver la escenografía de este año, que ya no estamos adelantando a los hechos, pero tengan por seguro que vamos a tirar la casa por la ventana con esta edición número 10 de Miss Teen Nicaragua. Gracias, Poncho, por acompañarme en el segmento de Mujer Estelar. Es un verdadero placer. Que estamos aquí súper pendientes de las preguntas que tienen y mañana esperamos poder brindarles toda la información de la edición 2021 de Miss Teen Nicaragua. Cinco de la tarde, que se conecten con nosotros a través, a ver, para que sepan, la invitación es para que ustedes puedan estar pendientes a través de las redes sociales de Miss Teen Nicaragua y bien de la señal del Canal Joven de Nicaragua. Día de mañana no es abierto al público, pero sí vamos a tener varias actividades posteriormente en las que usted va a poder participar. Perfecto, Poncho, entonces ya saben ustedes que tenemos una cita mañana. Pasamos ahora con el Che y Marcela.